1, 2, 3 Pésame, pésame mucho ¿Cómo haces esta noche? Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho ¿Cómo haces esta noche? Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Mucho, mucho Como si fuera esta tarde la última vez Esa es la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho